Música Esta jornada surge como una propuesta del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos. Fueron dos días, en realidad nos resultaron cortas. Estamos muy contentos por esto que hemos generado y también porque realmente cada proyecto de investigación tiene una riqueza muy grande. En cuanto a conformación de equipos, los temas son todos muy interesantes, con mucho nivel de profundización. Y es una forma distinta de comunicar. Es una tarea que desde la universidad tenemos que fomentar porque contribuye a la profundización de problemáticas, contribuye a generar un espíritu crítico, contribuye a la producción de conocimientos y que esos conocimientos puedan ponerse al servicio de toda la comunidad. Lo que nosotros trabajamos fue intentar identificar cómo es la construcción de sentido de niños y familias en un contexto barrial a partir de analizar juegos y juguetes y modalidades lúdicas de comunicarse dentro de esa comunidad. Trabajamos en el barrio Mosconi y lo que intentamos trabajar fue reconstruir cómo era la experiencia del juego y del jugar en los adultos y compararla con la experiencia del juego y el jugar en los niños del barrio. Nos permitió conocer, digamos, las modalidades que personas de más de 40 años nos relataban alrededor de cómo se jugaba en ese barrio y cómo se apreciaba el espacio público, la vincularidad, el espacio familiar, las posibilidades y los lazos, digamos, vitales y vivenciales que se experimentaban dentro del barrio y cómo el juego era un elemento de unidad, digamos, dentro de ese espacio público. El relato es que los juegos son de puertas adentro, de puertas, de paredes hacia adentro. Eso nos parece que es una observación interesante para empezar a pensar las políticas públicas, tanto para la gestión de los espacios públicos como también para pensar lo que llamamos políticas públicas basadas en estrategias lúdicas. Nuestra intención es ver cómo se construyen las relaciones al interior de las asociaciones, poder ver cómo construyen políticas en términos de generar agenda y de colocar las cuestiones por las que trabajan en la agenda pública. También en cómo se reconocen ellas en la cuestión pública en relación a las políticas que se generan en torno al delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. La intención es seguir trabajando un poco más con las asociaciones, ver de qué manera se van impulsando y se van reconociendo las organizaciones en el campo de la lucha contra la trata y también en el impulso de políticas públicas que puedan prevenir y resarcir a las víctimas de ese delito. Nosotros lo que hacemos es investigación colaborativa con las personas privadas de libertad en la unidad penal 1 de Paraná y en la unidad 6 fundamentalmente a partir de entrevistas de historia oral, del enfoque biográfico y de trayectorias de vida. Sobre las condiciones del encierro pero también sobre las propias trayectorias de vida de quienes han estado privadas de libertad y nuestro objetivo de investigación en relación a eso es concluir con la conformación de un banco de datos de historias de vida de personas privadas de libertad en esta ciudad. No hay a nivel nacional demasiadas experiencias sobre el banco de datos de historias de vida de personas privadas de libertad, así que creo que va a ser un aporte interesante. Partimos de la idea de que se está configurando una nueva forma de concebir el trabajo dada justamente la crisis del mercado salarial que ya hace algunas décadas que nos viene azotando y decíamos, bueno, las políticas sociales piensan otro tipo de trabajador y por consiguiente se generan otras políticas sociales. En el marco de ese proyecto nos centramos en dos grandes políticas sociales que una de ellas es la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social y otra es el Plan Nacional de Inclusión Previsional. Estas dos políticas tienen como característica, diríamos, la masividad porque llega a una importante cantidad de población en nuestro país. Otra de las características es que tiene como finalidad, diríamos, el acceso, la posibilidad de ampliar el acceso a la política y a su vez, diríamos, quitar esos sesgos vinculados a lo político partidario que muchas veces está presente en las políticas sociales. A nosotros nos parecieron estas dos políticas la forma de analizar justamente cómo la gestión, diríamos, nacional estaba pensando esa transformación del mercado del trabajo desde el concepto de ciudadanía. Entonces son políticas que atienden a estos grupos poblacionales intentando dar una protección social. Estas dos políticas sociales nos permitían poder distinguir estas transformaciones en el mundo del trabajo y cómo desde el Estado de alguna forma se generaban respuestas, se generaban intervenciones para atender a una población que habitualmente queda marginada justamente por estar excluida de este mercado formal y de los ingresos. Es un proyecto teórico que es difícil de encontrar porque la teoría es algo bastante excluido de las investigaciones en las universidades argentinas. O sea, ya hemos terminado en realidad el proyecto y el resultado es que la teoría de Luhmann, digamos, da cuenta mucho mejor de lo que es una democracia en las condiciones de la globalización, que ese es el tema, y termina teniendo mayor potencial explicativo que la teoría de Jarmas, que es eminentemente normativa y que nos pide que le creamos en última instancia. Esos son los resultados de los que llegamos provisorios. Este proyecto se propone por primera vez, digamos, comparar el proceso de organización de justicia en la segunda mitad del siglo XIX en nuestra región, pensando que la agencia judicial es una tecnología estatal y gubernamental fundamental para este periodo en el que el Estado y el Gobierno se están formando, digamos. Lo que hacemos es observar a esa institución justicia en sus diferentes niveles y la vemos comparando además los dispositivos normativos y los propios procesos de administración de justicia. Es un trabajo ambicioso porque se propone comparar algo difícil de comparar en la medida que no hay investigaciones previas durante el periodo. Es decir, que nosotros estamos haciendo los primeros trabajos de análisis sobre la historia de la justicia y compararlos de manera exploratoria para ver en qué medida lo que nosotros consideramos peculiar o original de nuestra región fue en realidad parte de un proceso general.